En medio de su ceremonia de graduación para recibir el título como doctora honoris causa de la Universidad Pedagógica, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que siente preocupación porque aún no ve cambios importantes en el gobierno. Desde las regiones, los líderes comparten esta preocupación. Luego de un año de gobierno, la preocupación de la vicepresidenta Francia Márquez por no existir cambios sustanciales en temas sociales no se oculta. Pueden contar conmigo, pueden estar seguros que aunque a veces siento angustias porque no veo cambios rápidos en nuestro gobierno, como no lo ven rápido ustedes, tenemos el corazón bien puesto. Lo tiene bien puesto nuestro presidente que todo el tiempo está liderando acciones para la justicia social. Declaraciones entregadas en medio de su graduación como doctora honoris causa en educación, un discurso que hizo eco en las comunidades étnicas de los territorios donde ella ha sido respaldada. Una preocupación compartida, la vicepresidenta es consciente de esto. De hecho, digamos que los móviles que dieron lugar a que los pueblos étnicos, en particular las comunidades negras, masivamente respaldáramos el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, fue sobre la base de que este gobierno pusiera de presente y en primera lista las necesidades y los problemas reales de las comunidades. Por eso grupos étnicos y movimientos sociales hacen una petición, ser escuchados. A pesar de este panorama, muchos en las regiones mantienen la esperanza de que los cambios prometidos lleguen con urgencia y puedan verse representados en la esfera nacional.